Hola, buenos días. Nosotros somos del AMPA Alfonso Dueña de Ochavillo de Rion, de la colonia de Fuente Palmera. Ella es Susana, la presidenta, yo soy Mari Carmen, la secretaria, Teresa, que viene acompañando en representación de Manolo, y Lole. Formamos parte de la Junta Directiva Maestro Alfonso Dueña. Normalmente hacemos todos los años una semana cultural, dirigida al colegio para que hagan actividades diversas. Este año hemos puesto tallares de pintura, tallares de reciclaje, cuentacuentos en inglés, hacemos unos concursos para que los niños hagan cuentos y luego hacemos un pequeño libreto, concursos de fotografía, en fin, todo tipo de actividades para que disfruten y tengan cosas diferentes de lo que es el colegio normal. También para hacer un acto que reúna a toda la colonia, organizamos casi todos los años una actuación aquí en el Teatro de Palme de Río. Normalmente nos ponemos en contacto con todos los colegios, que somos unos 10 pueblos, que siempre vienen casi todos, suelen colaborar, y este año, por ejemplo, vendrán unos 500 y pico niños que tenemos aquí reunidos. Se contratan los autobuses, se busca una compañía de teatro, este año la hemos buscado a través de Gary, un compañero de aquí de Palme de Río, que nos ha hecho el favor de presentarnos a una compañía de Chiclana, Teatrín, que son los que nos están haciendo las dos actuaciones. Y pues nada, luego cuestión de llamarte, de ponerse en contacto con un colegio o con el otro, buscar autobuses y venir todos aquí, con lo cual disfrutan de un día de convivencia todos los niños de la colonia y lo pasamos bastante bien. Procuramos buscar siempre actuaciones que tengan relación con la del colegio. Este año hemos buscado, por ejemplo, una que es sobre los juguetes, para que aprendan a diferenciar los juguetes bélicos de los no bélicos y sexistas, y esta que está representándose ahora mismo, que es contra el asentismo escolar. La verdad es que estamos disfrutando mucho, tanto los niños como los padres y maestros que hemos venido, y procuramos todos los años hacer una semana diferente para que los niños disfruten de lo que es el mundo, que aprendan cosas que no sean solamente del colegio. Y procuramos colaborar todo lo que podemos, y pringamos a todo lo que podemos, queremos solicitar ayuda a casi todos los negocios del pueblo, a padres, madres y todo el que quiere los pringamos allí, no se escapa los abuelos. Tenemos además por las tardes charlas, este año tenemos una, por ejemplo, sobre nutrición infantil, y otra que tendremos hoy sobre primer auxilio para cómo atender a los niños en casos de accidentes, pequeños, enfermedades y demás. En fin, lo dicho, procuramos hacer algo que reúna a toda la comunidad educativa, que se impliquen profesores, padres y alumnos. Y lo hacemos casi todos los años, esperemos que el año que viene también se pueda llevar a cabo, volveremos a solicitar el coliseo si es posible, y seguiremos haciéndolo siempre y cuando podamos, porque gustarnos por lo menos nos gusta, y colaborar consideramos que es fundamental para que nuestros hijos tengan la mejor educación posible. Estos son dormitos y de verdad hay gente de aquí. El pleno es dormito. ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hoy mi maestra Carmen nos iba a enseñar su mar. Ah pues entonces no me sirves. Eh, bueno, pero... ¿Pero podemos jugar a otro juego? ¿A qué juego? Pues a... ¡Acolámalo! Paso. Yo tampoco me sé los colores. No te saben los colores. Bueno, pues nosotros somos Teatrín y somos de Chiclano. Somos un grupo de teatro infantil y hemos venido hoy a Palma a hacer una obra de teatro que se llama Garito Bá al cole. Que la temática de la obra es el asentismo escolar. Lo hemos hecho para que los niños vean lo divertido que es ir al colegio, lo que se aprende. Y nada, nos hemos perdido por el camino. Bueno, hemos llegado un poquito tarde, pero la gente del teatro de Palma del Río, que la verdad que se les ve que son muy expertos, se les ve con mucha experiencia, muy eficaces, muy rápidos. Y en muy poco tiempo lo habíamos montado todo y ha salido todo muy bien. Además, los niños, ¿eh? ¿Qué decimos de los niños? Genial. 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 Los niños de la colonia. Sí, muy participativos, muy alegres y muy bien el público. Genial. Y nada, que nuestra página es www.teatrim.com, podéis mirarla que tenemos muchas cosas divertidas. Casi todo sobre de teatro y con los niños. Pues nada, gracias. ¿Tú te decías algo? No, hemos hecho un par de obras también, hemos hecho un agujito. ¡Ay, es verdad! Hemos hecho un cuentacuento que se llama Juguetes para Todos, que habla sobre los juguetes y sobre los juegos y que no hace falta juguetes para jugar y tampoco hace falta que pueden jugar todos los niños, pueden jugar a los juegos de niños, juguetes de niñas y juguetes de niñas. Que no hay juguetes para niñas o para niños, sino que todos los juguetes son iguales para todos. Ese es el mensaje que hemos dado hoy aquí en Palma del Río. ¿Con los de los juguetes? Yo en Juguetes para Todos era Win-Won y aquí soy el señor Adán. ¿Con barba? Y un saludo también, no sé si termina, un saludo para todos los internautas de palmadelrio.info. Y a todos los amigos de Palma del Río, que yo tengo amigos en Palma del Río. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.